Buenas tardes, nos encontramos hoy desde la Biblioteca Pública Municipal Alejandrino Liscano aquí para hacerle una recomendación a todos los guadalupanos la biblioteca es multifuncional, no es solo de lectura, no es solo de investigación, también es de formación y para ellos hoy les presento al instructor del SENA, al profesor Fernando que nos va a dar una información sobre su instrucción Buenas tardes a todos los guadalupanos nosotros nos encontramos en la biblioteca desarrollando diferentes actividades relacionadas con el área de sistema en este momento los aprendices se encuentran haciendo ensamble y desensamble de los equipos de cómputo ellos en este momento están aprendiendo el proceso de armar y desarmar equipos de cómputo ya están aptos para que ustedes los guadalupanos puedan hacer uso del conocimiento y el servicio que los aprendices hoy les ofrecen a todos ustedes